Estoy grabando Te lo dije Te lo dije, vamos a ver por un puto No wey, no, no, puede ser Muy buenas, que tal es Dani Bienvenidos a un nuevo video más por el canal Bueno gente, hoy tenemos por fin La nueva serie de Minecraft Con mi gran amigo Tempraner Y bueno, es su serie Ya tienen el primer capítulo en su canal Para que vayan a verlo antes de pasar a ver este video Se los dejo ahí en la descripción También se les dejo sus redes sociales Para que vayan a seguirlo, vale Y bueno, se llama la serie, ¿cómo se llamaba? Se me va el nombre, vale Los Noobs en Acción, vale gente Es como se llama la serie, espero que les guste Espero ver muchísimo Un gran apoyo de verdad Porque estamos dedicando un poquito de nuestro tiempo En hacer esta serie Que la verdad tenía bastante Ya que no lo veía y no convivía con él Me dijo, oye voy a hacer una serie Te voy a invitar Yo encantado, la verdad Tenía años sin jugar Minecraft Tengo desde el 2014 Sin estar jugando Me lo descargué Y viene un creeper Corre, 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 corre Corre A ver Vale gente Qué buena intro, vale Y lo alcancé a grabar Es que Gente Cuando íbamos terminando Se los juro En serio Cuando íbamos terminando Explotó un creeper No lo alcancé a grabar Pero Probablemente está en uno de mis clips Está en uno de mis clips Así que vayan a ver su canal Pero bueno les decía Estamos aquí con TheFraner Me invitó a su serie de Minecraft Dije que sí Está totalmente Dije sí Va a haber pago Vamos a comer Claro que sí Vamos a sacar para comer Y bueno es lo que hay Así que ¿De qué va la serie? Puedes explicarnos ¿De qué va la serie? Porque la verdad Yo no tengo tanta idea Pero bueno Claro que sí Bueno Me presento Soy TheFraner Como ya me presentó Mi queridísimo amigo Davids Esta serie en general En general va a ser Para enseñarnos A todo Yo soy un jugador Más o menos de Minecraft técnicos Sé algunas cosas No sé algunas Pero el plan Es aprender de todo De todos Entonces pues en general Eso es lo que va a ser la serie Y los dejo con By Davids Que les tiene algo mejor Vale gente Segundo capítulo Segundo capítulo Vamos a ver ¿Qué es lo que tenía Un poquito planeado? Me había dicho Que íbamos a entrar a Cuevas Para ver si podemos conseguir Un poquito más de minerales Que los ocupamos Y a ver ¿Crees que podamos encontrar Diamantes en este capítulo? Pues te podría decir Que te aseguro Que vamos a encontrar Diamantes amigo Ok Me asegura Me asegura Eso me gusta Si yo no me voy En este capítulo Con diamantes No lo subes Ok No se estuve gente Así que Vamos a ponernos a buscar Y ya voy poquito También De más Yo creo que debemos Haber dormido Porque Probablemente Si Vienen todos Tengo las camas Tienes camas Tienes camas Ah Güey hay un Duerme O sea Que sea jugador De hace años No quiere decir Que no me conten las cosas Aclaro O yo Que soy un puto banco De mierda Vale Sí Ya 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 No mames Te voy a morir Gente Soy un corazón Duerme Duerme No puedo No usas Haz un Traete la cama Traete la cama Corre Mierda Estamos cedidos Estamos cedidos Gente Un cubito para abajo Eso me enseñaron Ah Cubito Y ya no se duerme Ya lo maté Ya lo maté Sube Puedes subir Puedo subir Puedes dormir Puedes dormir Corre 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 Duerme Corre Corre Dormimos Espero no me maten Hijos de puta Ay no Y así van a ser las noches Vale gente Así que Espero no lleguen Muchas noches Bueno ya no sé Ni en qué estábamos Estábamos En la presentación Estábamos que vamos a buscar Minerales Y un poquito de diamante Así que Lo veo jodido Lo veo jodido la cosa Ok Llevo palos Llevo Carbón Y la mesa de crafteo No sé dónde se quedó Acá está Es que le explotó un creeper Y está en mi inventario Esto es creeper De mierda Mira Yo Pienso Que tenemos que terminar la serie ¿Terminar ya? No Estoy quemando el hierro Más bien Voy a formar madera Ok 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 Vamos a quemar El hierro Para hacer unos escuditos Para ir más protegidos Ok Porque nunca lo hagan Sin protección Chavos Sin protección Siempre Andar en Minecraft En las cuevas Promocionado A eso me refiero No es cierto Tienes un creeper Güey Güey Es que Lo dije ¿Otro? Les dije Este gente Mi primera muerte Va a ser por un creeper Dicho y hecho La primera muerte Va a ser por un creeper Ojalá Ojalá Hayas quedado en el clip Ojalá Ojalá Pero es impresionante Es impresionante La cantidad de creepers Que han salido Si son demasiados Y ya tienes una araña Que te está persiguiendo No De día No atacan Ah ¿No atacan de día? No güey Mira Eso yo no lo sabía Pero solo si Si la atacas Ok Y en cuevas En cuevas Siempre atacan Porque está oscuridad Ok Vale Vale Pues Creo que ya voy Bien Ya tengo Andorchitas Andorchitas Ok Perfecto Y Pues vamos de una vez ¿No? Vamos a ver si podemos encontrar Eh Unos cuantos Diamantes Yo les diré Si huele diamantes Vale Espero leer Mira 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 lo que te tengo Bueno ¿Sabes qué? Toma A ver Tomamos Porque Es para que Toma Toma Es para que tú Ah Ah Ok Entonces métete a la mesa de crafteo Vale Y te va a salir el escudo Y el crafteo Pero pues ya no tienen Ya en estas versiones Que son más Friend friendly Son friendly Estas versiones de minecraft Entonces pues Ya no necesitas saber el crafteo A ver Una duda que tengo Ahora ven ¿Cómo defiendo con el escudo? Eh Con chip ¿Te agachas? Ya Oh con el que me agacho Ok 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 Vale gente Ya aprendí Ya tenemos caña ¿Caña? Perfecto Sí de azúcar Para libros No me vine para acá Nomás por la caña Ah Yo ya iba a seguir Es que yo lo voy siguiendo Vale Yo estoy más que perdido En minecraft La neta No sé ni que pedo Pero les digo que de una vez A este cerdito Que está aquí Le pondré pepito Es mío No es de nadie más ¿Vale? Ok Tú te llamarás pepito No lo matas Ay no Ok Ok ¿Hay una cueva? Pues bueno Vamos a encontrar Vamos No Vale Vale Estoy jodida Gente Eh Pues es que no se ve en la superficie Maté a pepito Güey no Ese no era güey Ese no era pepito Ese no era ¿Este es pepito? No recuerdo cuál era Pero Creo que fue a explorar Me dijo que iba a explorar Es un aventurero güey Ese sí lo puedes matar Es un clon de pepito Ok Perfecto Ya tenemos catorce de hierro Eh Recomendación Cubos de agua Vale Por empezar Sí Ya te doy un cubo de agua Ok Gracias Y aquí hay agua Entonces ya nada más Clic derecho Y ya tienes agua Perfectísimo Entonces En este momento Me voy a hacer mi escudo Ok 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 Escudo Listo Vale Vamos por agua Hijo de puta Voy a tirar basura De hecho sí Necesito tirar un montón de cosas Inservibles que tengo Como Carne Sí es que en el momento Al momento de De hoy No lo vamos a ocupar Oye tengo tu pico ¿En serio? Ya me hice otro Ok Bueno ya no necesito Estos picos Porque ya tendré de hierro Hola 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 Voy a ver si alcanza ¿Pusiste tu hierro en el horno? Sí metí cinco Creo que cuatro No recuerdo Ok Entonces Primero Bueno Voy a hacer picos Te doy este En este caso Pues ya te estoy ahorrando el crafteo Porque Pues ya te lo sabes Me gasté el hierro a lo tonto Aquí te dejo más hierro Ok Porque hice otro pico de piedra Que no necesito Bueno en realidad no fue hierro Fue piedra Pero ¿Cuánto? ¿Ya tienes? ¿Eh? Me hice una espada y un pico Eso es lo que tengo Ok Yo tengo dos picos de hierro Que no necesito Pero Entonces Ay 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 Ya nada más tengo seis Eh ¿Quieres ir más protegido que yo? Como vea Voy a morir Toma Protégete más que tú Me encanta decir Que yo Digo Está genial ese Este No sé Vamos a plantear la 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 base aquí Yo creo que sí ya de una vez Eh Como de qué tamaño O No sé Tú eres el experto Porque la neta Yo no tengo ni idea No pues así la dejamos Ahorita no No podemos construir ni nada No Bueno a mí no me gusta Si quieres construimos En tu capítulo ¿Es tu capítulo? Pues no tengo idea O sea No sé Sinceramente no sé A ver No nos sirve ahorita Porque vamos a ir a la cueva Así que no Ajá No es de tanto Y Yo creo que pues Muy bien pensado chico Vamos a ir empezando ¿No? Nos metemos en una de estas cuevas Y vamos Picando O sea ¿Dónde? Este Pues más bien Apuntamos las coordenadas Sí porque yo no tengo coordenadas Yo sí no sé dónde Bueno Van a quedar en el capítulo Bueno Sí Van a quedar en el capítulo Ok Bueno creo que tú no tienes coordenadas ¿Verdad? No yo no tengo coordenadas Bueno pero yo sí Son 1500 Y menos 50 ¿Va? Ok ¿Sí sabes Usaron las coordenadas? No Bueno En el siguiente capítulo chicos Aprenderán a la coordenadas Vamos a aprender a hacer Sí Pero vamos Entonces vamos a buscar otra mina Comida traes Eh Tengo seis filetes Y un pan Dejé en el cofre Pero no los puse todavía Suficiente Sí 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 Suficiente creo Entonces vamos a buscar Una mina Ok yo te sigo Tú eres el experto A ver Oye me gusta este lugar Como para la casa ¿Aquí este? Ajá No sé cómo lo ves Pues lo marco Nadie más Podría ser No hay nadie más en este mundo Así que Por el momento Así que Nos van a quitar Pues Por el momento Cuidado con el spoiler Así de chat Bueno gente Es que estoy acostumbrado a decir chat Porque siempre la pasa en text Eh No veo nada de minas Yo creo que se va a acabar aquí la serie Porque no encuentro diamante Cambiaremos el nombre A Buscando una mina en Minecraft Sí porque la verdad No No está saliendo Nada No Estoy dando vueltas Yo siento que nos va a tocar hacer una Puede ser eh Puede ser también una buena opción Porque Ah como vamos No no es tan divertido ¿O sí? No Prefiero encontrarlas Y de ahí más o menos ir moviéndonos Desplazándonos Pero es que Sinceramente Literalmente No hay nada No Ah Un momento Espérame Dí si quieres Ok Voy por Alga Bueno si quieres De un rondín Y ahorita te encuentro Vale 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 No sé para dónde voy Cuidado ahí Ah no Uy me habías cagado Dije que pedo Ya valió Encontré una mina Encontré una mina Ok 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 voy 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 Es que pensé que había encontrado un templo marino De ella Sí pero no 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 es Pero encontré un bioma del océano que es de corales Ok eso sí Que también es muy bonito Vale 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 Tengo mucha basura Sinceramente Pero Mucho Sí Al principio como que sí es mucho ¿Dónde estás? Aquí estoy intentando bajar Que no sé cómo entró el agua La verdad Ah es que aquí hay un cubo de agua ¿Un cubo? Ya lo quito Ajá A ver hay dos Ok Olvídalo hay uno nada más Ok Hay una Ok perfecto Así que gente Vamos a ir buscando Ah ya veamos Oh 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 Cuidado ¿Qué cuido? ¿Qué carajo es eso? ¿Un escudo? Estaba de tres corazones Gente yo no sé qué carajo era eso Era un aldeano ¿no? Me imagino Sí era un zumbión de aldeo Hostia Ah Porque también se pueden convertir Eso es algo que yo no sabía Dejé morir entonces mucho en una En una partida Ajá Pero tampoco así que digas tú Son demasiado importantes Y demasiado difíciles de conseguir Pues como que no Pero Ok no me preocupo Pero pues ya tenemos una aldea Y Nos quedamos sin min otra vez ¿En serio? Sí Como que no tenemos suerte A ver Será complicado entonces Llegar diamante en este capítulo Pero No ¿Crees? A ver la ruta más fácil Bueno la que yo voy Siempre es ir a la capa 11 Y encuentras diamante Es la mejor Es la mejor A ver Yo tengo un hack Vale No puede ser Ok Este es mi hack Saltos Caes Y ya Y ya Así es Así es Llegas de ser vencido Ay no puede ser Bajo por aquí Ay me habéis puntado ¿Qué pedo? Solo ten cuidado Que podemos caer en lava Es lo que me está preocupando Es algo que no me gusta a mí Bajar en Sí pero es que La cosa aquí es Que piques de dos bloques Picar de adelante ¿no? Ok Picar de dos bloques Porque si no picas de dos bloques Es muy fácil Vamos a hacer un desmadre Pero El objetivo se está cumpliendo Chicos Ok Vamos bien Vamos bien Me preocupa Me preocupa Me preocupa Eso de ir tan bien No es lo nuestro No Y así como este ¿Escuchas? Huele ¿Escuchas? No ¿A qué se escucha? Huelo Pero no escucho Vale Huele slime Slime De ya Huele slime Tenemos que buscarlo ¿Para dónde? Vale gente La verdad Creo que Creo que Estoy más perdido que nada Vale Estoy más perdido que nada Ok Lo encontré Hostia Soy una Este men Este men es un viciado Este men es un viciado No sé ni qué pedo Cómo llega aquí Pero mientras que está matando Yo me robé Ya tenemos el slime Slime tenemos ¿Y para qué sirve el slime? Te voy a matar Te voy a matar ¿Por qué? Carajo Ya no sé Un creeper Un creeper A la bestia Ha habido un creeper Dije ya vale Pero eso sí Huele a diamante Gente Estamos cerca Sí huele Bastante Bastante fuerte ¿Dónde está? No lo sé Pero si no ponemos la canción de Minero Y saldrán Muy buena canción El Tito Rubius me enseñó Si nunca creíste ese hack No tuviste infancia Exactamente El Tito Rubius me enseñó What? Güey estoy más perdido Ven 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 What the fuck ¿Qué carajos En unas llamas aquí? ¿Y qué es esto? Bueno ¿Qué es esta cosa amarilla? Que la neta no tengo Ni idea Oro ¿Oro? ¿Y por qué no lo puedo picar? Ah Ocupo el de Con hierro Con hierro Aquí hay un aldeano ¿Aldeano? Sí Hostia y encontré La otra parte de la cueva ¿Dónde está? ¿Dónde está este? Creo que este Está ¿Cómo se llama? Güey Juro que vi las partículas aquí Por eso estaban las llamas Es transparente Es invisible Sí 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 Lo escucho De hecho ¿Quieres ir al nether? De ya Ya Tengo un hack Hostia ¿Quieres saber el hack? Aunque no nos vayamos A ver Con eso ¿no? No manches Estoy en corazón Pero vámonos Estoy en corazón Estoy en corazón Mévete Mévete Y come F chat Yo también Yo tengo 17 de hierro Déjame ponerme bloques aquí Porque necesito tapar aquí Mira Esto es muy sencillo Bueno en realidad no es muy sencillo Pero es un hack Que utilizan los que son como speedrunners Ojo En minecraft Que es poner un bloquecito aquí O sea aquí pones tu agua Agarras bloque de al lado Ten cuidado Pones así No me espantes Me alejo porque soy capaz De que vaya a morir Sí Lo único que nos faltaría Ser un mechero ¿no? Ajá Wtf Pero pues también ya lo podemos tener Ten cuidado Ten cuidado Porque se me salió del control un poco Y ahora necesito romper un poco más Vale Y ya quedó Ya quedó Y nos vamos al nether No es cierto Sí vamos ¿Ya de una vez? ¿San nether? Ya Vamos Chingues Vamos a salir de una vez ¿Vale? Vamos a salir de una vez Ok Solo ten cuidado ¿Dónde aparecimos? Fuck Güey iba a salir a la lava ¿Qué carajo? Estamos en un bioma bueno Podría decirlo Si aquí encontramos una nether fork Es bueno ¿eh? Con cara de ¿Dónde carajo estoy? Pero Estoy lag Bastante Escucho un Hay mucha lava Bueno Vámonos Solo quería ver cómo estaba Corre Nos matan de un golpe aquí Vale Yo dije Vamos al nether ¿Conseguimos cosas? Es que si aparecíamos en una nether fork Hubiera sido muy genial Pero pues no A ver Vale Aquí hay otra parte de la mina Pero Yo te voy diciendo que hay que dejarlo por aquí Hay que dejar el capítulo por aquí Y continuamos mejor en tu capítulo Siguiendo explorando esta mina Ok Porque Ya 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 20 minutitos ¿Ah ya? Ya Ya Y vamos 26 minutos Pero dejé 4 grabando de antes Ok Así que No sé dónde estás Aquí Yo se lo veo el lava Güey Puta Ay cabrón Me espante Me saqué un pedote Y bueno Vamos a dejarlo por aquí Ah mira el lápiz azul Hola Hostia Si te había dicho ¿No? ¿Qué? A ver Que vea el lápiz ¿El lápiz? Sí No escuché más bien Sí Uh aguas ¿Puedo al lava? No me Así que hay con lava Bueno aquí hay Tengo unas últimas esperanzas de encontrar diamante ¿Crees? Antes de irnos a encontrar Tengo las últimas esperanzas Está a punto de caer ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Sabía que el lápiz diamante Sabía que el lápiz Lo sabía Lo logré Lo logré Lo logramos Hay gente diamante A ver Así que sí tiene un capítulo chicos Si continúa la serie ¡Bravo! ¡Bravo! Lo picamos con un pico de tina ¿Vale? Házmelo uno Házmelo uno Vale Ya puedo bailar No Qué triste Ya te puedo contratar Quiero que me bailes Qué triste Quiero que me bailes Me baila Báilame Báilame Yo te bailo Báilame Ten diamantes Ten diamantes Pero bueno gente Encontramos diamante Vamos a ir dejando el capítulo por aquí Porque Ya Va bastante Así que continuamos En el canal de The Priner Bueno Ahí se está explorando Se los dejo Pero bueno Espero que les haya gustado el video Si es así Dejen un like Suscríbanse Les dejo el capítulo anterior Que recuerden que está en el canal de The Priner Se los dejo en la descripción Como también mis redes sociales Para que pasen Les recuerdo que también estoy en Twitch Lunes, miércoles, viernes Y sábado a partir de las 7 de la tarde Así que nos vemos en el siguiente capítulo Chao